Dice que él es mi novio. Adiósate. Rápido, a continuación. Paola Olmedo, ¿dónde está Paola? Escotes de baile cachoto. ¿Estás nervioso? No. No, no estás nervioso. Entonces, chicos, chicos, rápidamente. Esto lo vamos a medir por medio del aplausómetro, ¿ok? Y la persona que reciba más aplausos va a ser la ganadora, obviamente. Y para ello les vamos a poner cinco ritmos diferentes. Cinco ritmos diferentes que ellos van a tener que bailar a la profesión para agradarles a todas estas personas, a todos estos digitales que están con nosotros, ¿ok? Entonces, dígles, lo dejo en tus manos para que comencemos con la música. ¡Es una gran 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Boncha! 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 O sea, yo estoy así como que Con la boca abierta a este muchacho ¿Qué le pasa? ¿Vamos a ser donde están tus papás? ¡Señora, quito un tesoro! ¡Lo vas a quedar bueno! Bueno, está arriba, se lo va a llevar Oigan, pues bueno A ver Vamos con el aplausómetro ¿Les gustó? ¡Sí! Bueno Por favor, pido solamente aplausos Aplausos, por favor Para Roberto Blancante Un aplauso para Roberto Blancante Que hizo, oye, ¿eh? ¿Qué pasito de acá? Es tremenda Por acá, otro aplauso Amigos, bueno, hace fuerza Otro aplauso para Edwin García A ver A ver Otro aplauso para la preciosa Paola Olmedo Y la verdad es que Siene toda la cosa Yo quiero saber que hacemos con este niño Un aplauso Aplausos 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 Unos premios Creo que es más que obvio Que el cuadernador Sí, mi amor Una bolsita para ti ¡Qué baile! ¡Qué baile! Un aplauso para Edwin, por favor Y al final También Treja Para Roberto Blancante Muchas gracias, chicos Un aplauso Un aplauso Aplausos 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 Seleccionale Que baile Que baile Que baile Que baile Gracias, por favor A ver, mamita Aquí está tu maje Allá con la mano Gracias, preciosa Gracias Otra 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 Gracias Que baile Que baile Que baile Que baile Que baile Que baile Porque El público Lo subió Sí Richie Aquí delante Sí, ya en la clase Volverá a poner esa delante Aquí, no sé qué Aplausos ¡Tú sexy! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso, por favor! ¡No, Ricardo, Sebastián! ¡Aquí está tu premio, mi mamá! ¡A ver, vamos a ver! ¡Gracias! ¡Oye, Elena, qué obra! ¡Venga, Ricardo, Ricardo, Ricardo! ¡Esperate, tú! ¡Venga, Elena y Gaga! ¡Saca, saca, saca el regalo! ¡Que saque! ¡Que saque! ¡Que te ganaste! ¡O sea, ya vete de ahí qué es! ¿Qué es, Diana? ¿Esta Lola? ¿Eh? ¡Es tan feliz! ¡Es así! ¡Marca Toni! Bueno, un aplauso para Ricardo! ¡Aplausos! 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 ¡Ahí está! ¡Acá de la vez a Marquero! ¡Gracias! ¡Aquí va a venir! ¡Cocas! ¡Está pasando! ¡Cocas! ¡En la voz! ¡Está pasando! ¡No pierdas! ¡Aplausos! 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 ¡Está presente! ¡Aplausos! ¡Ya, aponte! ¡Ya, esto! ¡Aplausos!